Hola, ¿qué tal? Pues venía a grabaros la introducción de este vídeo, espero que os guste. Como veréis en el título, supongo, es un tutorial de ojo con colores verdes. No sé muy bien si ahora podéis ver el color claramente, porque cuando grabé hacía un poquito más de luz en la calle, ahora ya está como anocheciendo, no se ve muy bien. Espero que os guste y ya sabéis, dadle a like hasta ahora. Si no, quería utilizar la sombra de Catrice de las Liquid Metal, esta de aquí, que se llama Green Fashion. Y bueno, pues no la he utilizado ninguna vez, así que quería ver cómo queda. Lo primero que voy a utilizar va a ser la prebase Candlelight de Too Faced. Bueno, llevo un moño horrible, pero es moño de maquillarse. Se supone que por debajo también podéis echaros prebase. Lo siguiente que voy a hacer es directamente ponerme con la sombra de Catrice. Voy a echarme la sombra con un pincel de sombras, de poner sombras de Mercadona. Me la voy a poner en el centro del párpado. Me la voy a poner en el centro del párpado. Lo siguiente que voy a hacer es con una sombra de Carbo que tengo, que es de 13 parece. ¿Veis? Dorada y verde. La tengo de hace mucho. Voy a coger la parte verde con un pincelito de difuminar anchito. Y lo voy a poner como color de transición. Para ya ir dejándolo difuminado. Ahora, con el mismo pincel anchito, lo quito un poquito si queda algo de sombra. Y termino de difuminar para que no quede ningún corte. Con la sombra de Catrice. Es el que se llama Blackwood Forest. Blackwood Forest. Que es este color, exacto. Yo creo que lo estáis viendo perfecto. La voy a utilizar para marcar un poquito más la cuenca. Con un pincel de difuminar, pero estrechito. Este es de Vine Coins. Os dejo los links abajo, como en casi todos los vídeos. Cojo un poquito y lo pongo en el extremo del ojo. En el extremo de fuera. Voy, como veis, tirando por la cuenca sin llegar hasta el final. Porque no quiero oscurecer esa parte. Reaplicamos todas las veces que sea necesario, que nos apetezca. Para que nos quede como a cada uno le guste. Cojo de nuevo la de Catrice. Y con el mismo pincel que he utilizado antes. Me lo pongo de nuevo en el centro para reforzar lo que había puesto ya. Estas sombras se supone que son para utilizar el mojado también. A ver, no sé si podéis verlo. Es con el dúo que os he dicho antes de cargo. Coger la parte dorada y ponerla en el punto más interno del ojo. Del párpado, perdón. Utilizo este pincel así preciso de Kiko. Es con la sombra de ojos en stick de Mercadona. Que se llama Nice and Chic y es de color verde. Voy a marcarme el delineado de arriba como si fuera un delineado en negro, pero esta vez en verde. Y con la brocha, con esta brocha de Sephora, que es doble. Por un lado tiene pincel biselado y por el otro lado tipo boli. Voy a difuminar un poquito el lápiz. Voy a hacer lo mismo con el lápiz por la parte inferior de las pestañas, o sea, por la parte inferior del ojo. Y lo mismo, difumino con el pincel de Sephora. Ahora lo que voy a hacer es con un lápiz negro, darme la waterline inferior y superior y terminar el otro ojo. Bueno, hacerme el otro ojo y ya sigo grabando. Bueno, pues ya estoy aquí con el look de ojos. Me he echado también la máscara de pestañas. No sé si se ve. Ahí mejor. Y ya he terminado el otro ojo. Lo siguiente que voy a hacer es con un doradito en stick. Es de Kiko, es la 07. Y por abajo uniéndolo con la sombra verde que habíamos puesto antes. Con una sombrita de iluminar, iluminamos la parte de arriba. Yo voy a utilizar una que se llama Bow de Sleek de la paleta Osu Special. Es mate, o sea, no se va a notar. Y continuamos con el rostro. Hoy voy a utilizar la base All Matte de Catrice. Ahí se ve el nombre y el tono. Y como siempre me echo un poquito en la mano y con la esponjita de Kiko voy cogiendo producto y poniéndomelo por el rostro. Bien. 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 Lo siguiente que vamos a echar va a ser el corrector. Ya sabéis que mi favorito, lo he vuelto a poner al res, es el de Bourjois Healthy Mix en el tono 51. Y nada, saco un poquito de producto y con una brocha, yo utilizo esta de las de imitación de Sigma, lo expongo y esparzo. Con el dedo hago que se funda bien para que no queden líneas, para que no queden líneas. Se difumine, ya que el calor del dedo ayuda bastante a que se funda. De nuevo con el dedo. Hoy no me voy a sellar la base, voy a coger los polvos que utilizo normalmente para sellar la base, que son los... All About Matte Essence. Y voy a simplemente sellarme con el dedo el corrector. Con los Laguna de Nars voy a broncear el rostro, 131 de Sephora, que es la que utilizo siempre con los Laguna de Momento. Bocapé y... ... ... ... Difumina por la frente, voy subiendo, difumina por las raíces, y lo siguiente que voy a utilizar es colorete, y en este caso va a ser el Flora Grund de Essence, es este, rosita, no se ve, aquí mejor que, es como, ay, rosita melocotonado, ole, rosita melocotonado, con la brochita, voy a utilizar la, para aplicar el colorete, la yachillo falsa, cojo producto y mejillita así para atrás, lo difumino bien, lo siguiente que voy a hacer, es hacerme las cejas, utilizo el kit de Catrice, Eyebrow, Eyebrow Set, y también el pincelito, un pincelito biselado de Mercadona, cojo el color más claro, y voy rellenando huequitos, ahora con un, con un cupillón limpio, y no tenga restos de máscara ni nada, peino las cejas para dejarlas peinadas, y con el polvito difuminado, con el Eyebrow Designer de Kiko, fijo las cejas, de iluminado, de iluminador, voy a utilizar, este de Kiko de colección, y directamente con el dedo, me doy, unos toquecitos, ya ha vuelto el sol, con cuidado, por esos toquecitos, para no arrastrar, lo que hemos puesto anterior, porque, nariz y, arco de cupido, y ya por último, como labial, pues podríamos escoger, un tono nude, un tono que no fuera, con el color del jersey, yo en este caso, voy a elegir, este coral, es de Kate Moss, de su colección de Rimmel, es el número 16, bueno, no lo enfoca, pero sabéis que es el 16, y, tenía Carmex, de cuando ha empezado al principio, ya está absorbido, y, y así quedaría, no sé cómo se aprecia mejor, bueno, y con estos pelos, que se me han quedado, de estar con el moño, mientras me grabo, me despido, muchas gracias por verme, si os ha gustado, bueno, supongo que si habéis llegado aquí, es que no lo estoy haciendo tan mal, darle a like, porfa, suscribiros a mi canal, que os seguirán, llegando nuevos vídeos, pronto, porque intentaré grabar, bastante, muchas gracias por verme, muchas gracias, por verme hasta este momento, muchas gracias, si me dejáis algún comentario, que me hace mucha ilusión contestar, muchas gracias por los likes, muchas gracias a todos, los que me han estado viendo, que son gente que me conocen, y que me apoyan esto, y nada, nos vemos en un próximo vídeo, y voy a seguir grabando, así que me veréis con las mismas pintas, un besito, y hasta pronto.